hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y antes de entrar a hablar de bitcoin vamos a comentar sobre en exo que el otro día hice un vídeo recordáis bien pues están intentando mejorar las condiciones que ofrecíamos en ese vídeo ya las condiciones que ofrecíamos en ese vídeo eran mejores que las habituales porque decíamos que eran 50 dólares para una cantidad de 500 de ingreso durante teniéndolo durante un mes pero como solamente daban esa opción están estudiando la posibilidad de dar más opciones a diferentes tramos de ingreso para gente que hoy ingrese menos o gente que ingrese más entonces las condiciones posiblemente sean diferentes y en el futuro haremos un vídeo diferente así que el que esté pensando en entrar en exo pues que espere un poquito a que tengamos esas nuevas condiciones porque quizás se adecúen más a lo que cada uno pueda invertir no bien una vez dicho esto tenemos también una noticia que comentar pero comentaremos primero qué está haciendo el mercado el mercado como veis está retrocediendo un poquito hoy estamos a jueves decíamos que posiblemente en tres días estaríamos rompiendo ese hombro cabeza hombro invertido todavía no lo hemos roto todavía queda tiempo estamos a jueves nos queda seguramente si no rompe mañana que es viernes y que puede ser un día propicio para la ruptura puede que ya sea o el domingo por la noche o el lunes porque sábado no es día propicio domingo por la mañana tampoco entonces quizás o es la ruptura el viernes o es la ruptura el lunes de momento está corrigiendo un poco las bolsas también están un poquito han estado un poquito correctivas hoy bueno de hecho creo que está bajando los futuros de eeuu vamos a ver cómo está haciendo si los futuros de eeuu están bajando un poco el dax está bajando un poco ya estaba bajando más así que es una jornada un poquito de transición un poco de corrección y bueno esperando un poquito a que el mercado coja de nuevo esa fuerza que necesita para romper esos niveles e irse hacia la zona de los 51 mil bueno hemos tenido la paciencia de estar hasta aquí por esperar un poquito más tampoco pasa nada también os recuerdo que estamos en el periodo del launchpad de alpine de la escudería de fórmula 1 alpine que van a salir fan tokens es la primera escudería que saca fan token así que vamos a ver qué tal qué tal sale el que quiera participar ya sabéis que tenéis que estar en vainas tenéis que tener bnbs compradas estos días para que os para que podáis ir con esas bnbs al launchpad y luego pues a ver las monedas que nos tocan y qué tal sale el launchpad bien la noticia que queríamos comentar es una noticia relacionada con la minería de bitcoin y una empresa petrolera curiosidades de la vida pues nos dice que el gigante petrolero con oco phillips reduce las emisiones de gas mediante la minería de bitcoin ya sabéis que cuando se perforan los pozos de petróleo antes de llegar al petróleo hay una capa de gas y esa capa de gas normalmente se suele desperdiciar se suele quemar porque no la pueden es muy complicado digamos obtener ese gas sin digamos sin incurrir en un coste muy grande no entonces el gigante del petróleo y el gas con oco phillips ha entrado en el negocio de la minería de bitcoin en un intento de reducir las emisiones de carbono de forma rentable el gigante internacional del petróleo y el gas con oco phillips se está sumergiendo en la minería de bitcoin como una forma de eliminar la práctica derrochadora de la quema con ese gas se suele quemar porque ya os digo es muy difícil de contener es la bolsa de gas que hay justo por encima de una bolsa de petróleo normalmente pues lo suelen pinchar y lo suelen quemar no según un informe de la cnbc la empresa está llevando a cabo un plan piloto en la región rica en petróleo de bakken en dakota del norte en lugar de quemar el gas sobrante el su un subproducto de la extracción de petróleo conocido como flaring la empresa lo vende a una empresa minera de bitcoin para que lo utilice como combustible al hablar de los impactos ambientales de la quema rutinaria un representante de la empresa declaró que la decisión de dedicarse a la minería de bitcoin reflejaba el objetivo general de la empresa de reducir y finalmente eliminar la quema rutinaria lo antes posible a más tardar en 2030 en una diapositiva de una presentación de conocofilis de 2021 la empresa declaró que tiene un enfoque continuo para garantizar que los proyectos de captura de gas logren una quema rutinaria cero para 2025 la minería de bitcoin ofrece una solución única y rentable al problema de la quema rutinaria que se produce cuando las empresas mineras golpean accidentalmente formaciones de gas natural mientras las perforan en busca de petróleo si bien el petróleo se puede extraer y recoger en cualquier lugar la extracción de gas natural requiere una infraestructura de tuberías si los mineros golpean el gas a una distancia significativa de un gasoducto las empresas se ven obligadas a quemar el gas lo que en última instancia es un procedimiento poco rentable y perjudicial para el medio ambiente en lugar de permitir que el gas se desperdicie los mineros de bitcoin colocan contenedores o remolques llenos de equipos de minería de criptomonedas cerca de un pozo de petróleo y desvían el gas hacia generadores que alimentan el equipo conocofilis no ha revelado a qué minero bitcoin ha vendido ni cuánto tiempo lleva en marcha el experimento preliminar otro explorador de petróleo y gas con sede en estados unidos curso energy también ha aprovechado la minería de bitcoin como una forma de reducir las emisiones de forma rentable con aproximadamente 60 centros de datos y unidades de minería de bitcoin que se alimentan de gas natural desviado en sus campos de petróleo según un informe de la argus media la tecnología de curso energy reduce las emisiones equivalentes de co2 hasta en un 63 por ciento en comparación con la quema habitual en respuesta a las críticas ampliamente difundidas sobre la minería de bitcoin que suelen surgir de las preocupaciones mediante medioambientales los mineros se han preocupado cada vez más por encontrar nuevas formas de aprovechar métodos más sostenibles de energía el consejo de minería de bitcoin estimó una combinación de energía sostenible del 58 5 por ciento para la industria mundial en el cuarto trimestre de 2021 los mineros de noruega incluso utilizan el calor residual para secar la madera así que no sólo bitcoin está consumiendo energía cada vez más limpia sino que está consiguiendo que en este caso pues una empresa que está produciendo co2 con la quema de gas cuando se encuentra con esas bolsas de gas se está reutilizando y está reduciendo esa producción de co2 o sea que está contribuyendo a que haya menos emisiones de co2 la minería de bitcoin en este caso justo lo contrario de lo que dicen los detractores de que la minería de bitcoin pues consume o sea emite co2 al ambiente no se está utilizando cada vez más energías renovables y cada vez está utilizándose para paliar efectos de quema de co2 bien vamos con el análisis ya bueno como veis estamos corrigiendo un poco pero seguimos haciendo ese hombro es un movimiento similar a este prácticamente es espejo no este movimiento de aquí este movimiento de aquí en este hombro es muy similar a este suele ser habitual normalmente este tipo de movimientos no suelen ser cuando se ve una figura tan clara como esta porque es muy clara suele haber este tipo de movimientos para como disuadir a las personas de que piensen que es una figura de hombro cada vez a hombro invertido estamos en el margen de tiempo adecuado decíamos que 10 días podían ser 11 incluso vamos en realidad 36 de 88 días haciendo esta esta figura más o menos o sea que vamos bien y nada sólo falta pues eso que seguramente yo creo que esperarán quizás a la semana que viene para que el fin de semana pues por lo que pueda pasar siempre la gente prefiere estar un poco más tranquila y yo creo que esperarán a la semana que viene cuando los mercados estén un poquito más tranquilos y ya el lunes abran seguramente para tener un movimiento o el domingo por la tarde ya cuando se vea los futuros van a tener ese movimiento de escape pero en principio la cosa sigue bastante bien vamos con las altcoins a ver qué es lo que tenemos porque bueno las altcoins estaban empezando a romper líneas de tendencia bajista y hoy pues vamos a ver cómo tenemos los gráficos en el caso de one inch ayer rompió hoy ha buscado apoyo en la línea de tendencia y está volviendo a rebotar desde esa línea en el caso de ave no rompió y todavía está ahí pendiente se escape hay algunas que todavía pues no no han escapado pero que los próximos días lo harán cardano ha roto la línea pero todavía de forma débil porque sólo ha sido por el paso del tiempo no ha sido por movimiento de precio tiene que superar la zona de 2500 en cuanto supera ese nivel pues sí que podemos dar ya por rota esa línea algo eran superó la línea y está haciendo un pequeño pullback bien cautela cautela como vemos nos están escapando tampoco rápidamente eso está bastante bien que la subida empiece a ser un poco ordenada atom buena subida del 6,88 por ciento acercándose a los 7 mil 130 como decíamos ayer después de esa ruptura de la línea a vax corrigiendo un poco estos días había estado muy alcista y parece que se toma una pequeña pausa es normal a xs también corrigiendo un poquito todavía no está muy claro si han solucionado correctamente el asunto de las slp veremos a ver los próximos días van continúa con movimientos alcistas interesantes rompe la línea bajista está bastante activa estos últimos días y parece que puede tener un rally interesante quizás hacia la zona de 1450 o incluso 1500 vamos a ver bnb bueno subiendo un 0 55 por ciento estos días está bastante bien está el tema del launchpad que seguramente pues al ser el primer toque de fórmula 1 pues la gente estará con ganas de ver cómo cómo va eso no seguimos vamos a cake recupera un poco después de una jornada bastante mala ayer parece que por fin se dirige hacia 1985 le está costando pero parece que va hacia esos niveles chr no ha roto la línea bajista finalmente se mantiene por debajo hasta que no la rompa no arrancará cuando la rompa seguramente en este esta moneda tendremos movimiento fuerte porque es una de las monedas que cuando se mueve al alza cuando rompe al alza suele haber movimientos muy bruscos chile tiene mejor pinta también está haciendo como un doble suelo hoy ha intentado romper la línea bajista no ha podido pero la pinta técnica es buena compa un también queriendo mejorar pero todavía sin romper la línea bajista estará esperando también al resto de mercado ya que se mueva a ave posiblemente también cr o estos días ha estado corrigiendo se acerca a los al soporte de los mil cuarenta y nueve das ayer tuvo una subida muy fuerte y hoy mantiene el tono positivo aunque bueno ya vemos que también se tiene que tomar su pausa porque la subida fue muy fuerte no termina de arrancar con claridad ha tenido antes de ayer un día muy bueno ayer intentó otra vez cerrar más o menos bien pero no termina de arrancar y hasta que no rompa esa línea bajista no veremos subidas importantes después de que la rompa seguramente sí porque es una de las monedas en teoría de las más fuertes y debería arrancar con claridad el ron volviendo a girar hacia arriba la resistencia que nos ha dejado en esta zona de 4.754 más la que tiene aquí 4.900 prácticamente son los niveles a batir una vez que bata los 4.900 la subida puede ser interesante en serio bajando un 0 51% apoyándose en el soporte consiguió superar ese nivel el día 15 y ayer y hoy pues está intentando aguantar consolidar esa zona FED ayer tenía una subida muy fuerte hoy retrocede no termina de arrancar con claridad se ve que hay ganas pero también se ve que hay mucha cautela porque están esperando a que el resto del mercado también se mueva esta sería la línea del corto plazo esa línea azul lo primero que tiene que superar y luego tendría la línea principal esa línea morada un poco más arriba vamos a ver cómo tenemos a FTM que hace unos cuantos días que no la miramos bueno veis que ha superado esa línea bajista incluso esta otra que podríamos trazar por estos puntos pero todavía no sale con mucha fuerza está como consolidando veremos a ver si es capaz de arrancar de nuevo porque venía con mucha fuerza las primeras semanas del año pero bueno luego se desinfló un poco con el resto del mercado Gala corrigiendo un 2,70% todavía no ha digerido toda esta subida que empezó el día 5 de febrero ICX bajando un 3,15 ayer tenía una vela bastante interesante hoy corrige no rompe todavía la línea bajista la de hoy la vela de hoy no digamos no pierde la compostura quiero decir cae pero está dentro del cuerpo de la vela de ayer sigue siendo el mismo gráfico y nada estamos a la espera de esa ruptura de esa línea bajista IOTA sube un 0,29% ha intentado arrancar fijaros que ha habido movimiento pero luego se ha ido un poquito para atrás estaba un poco también con cautela CABA ayer subía muy fuerte y hoy continúa parece que tiene un buen gráfico como para ir hacia la zona de los 983 e incluso yo creo que más arriba 1,078, 1,178 esta zona de por aquí todavía es alcanzable en el corto plazo KSM subiendo un 1,89% buen comportamiento para cómo está DOT y bueno acercándose a esa línea bajista que es lo que tiene que superar para cambiar un poco la tendencia que lleva en las últimas semanas LINK no termina de arrancar ha roto la línea de tendencia pero muy poquito no es claro todavía pero vamos que con un mercado más en positivo que como está hoy seguramente tendremos un escape otra vez al alza hacia la zona de los 4.600, 4.700 LUNA sube un 1,20% parece que poco a poco sí que quiere salir de ahí aunque tiene que superar los 13.700 MANA se mantiene bastante fuerte veíamos a GALA corregir sin embargo MANA aguanta ahí arriba MATIC baja un 0,65% que prácticamente no es nada de momento sin más no es no la veo muy bien no la veo con mucha fuerza pero claro si el mercado sube al final terminará por subir también evidentemente NIR un 2% arriba amenazando ya con romper la línea bajista viene de un comportamiento muy muy bueno en este tramo del gráfico desde el 7 de diciembre hasta el 16 de enero luego ha venido esta corrección y si ha sido suficiente la corrección que yo creo que puede que sí y arranca con fuerza aquí es posible que vuelva a ir hacia los máximos porque ha habido ha habido bastantes buenas noticias para NIR por eso ha sido esa subida y ahora después de esta corrección pues seguramente que tendrá fuerzas renovadas para volver a subir NEO que está muy fuerte corrige un poco todavía podría caer un poco más hacia los 548 pero la pinta que tienes de continuar subiendo en cuanto el mercado esté un poco mejor tenemos subida de NEXO por cierto casi un 7% está bastante estable como veis en una franja lateral pero dentro de esa franja lateral estaba estos días en la parte baja en la zona de 4700 y ha pegado un salto importante o sea que bien para los que tengan ya en NEXO ya hayan cogido unas NEXO para ser un TIR más alto seguimos un poquito tenemos por aquí KUTUM KUTUM baja hoy un 5,5% hacia el nivel de soporte no es mala zona después del escape que tuvo estos dos últimos días pues una corrección le viene bien y da otra oportunidad a la gente para volver a entrar a un precio decente ROSE sigue con mala pinta por debajo de la línea de tendencia a ver si es capaz de superarla RUN corrige un 1,4% pero está por encima de la línea bajista acelerada con lo cual esto es un pullback nada más para tomar un poco de impulso y seguramente continuará los próximos días hacia 1200 SAND bajando un 1,80% se suma al movimiento bajista de GALA y dentro de los metaversos de esos tres que más o menos estamos siguiendo habitualmente está empezando a retroceder un poco está el que peor vamos de los tres quiero decir SLP retrocediendo no es buena esta vela vamos a ver hasta donde nos lleva SOL un 1,65% abajo también de momento mal no termina de recuperar y mientras no recupere esos 24.122 pues no me interesaría SOL TETAFUEL sigue sin escaparse al alza tiene que superar los 516 al cierre pero el gráfico sigue teniendo buena pinta igual que TETA que aunque está cayendo un 3% también está muy cerquita de esa línea bajista y con opciones de tener un rally importante en el medio plazo UNFI sigue recuperando aunque muy poco a poco como veis sale de la línea pero sin mucha fuerza UNISWAP está bastante estancada no termina tampoco de arrancar VRA que es una de las que seguimos de las que está en KuCoin pues se está corrigiendo otra vez y parece que se va hacia el soporte de los 6.143 WAVES continúa con la subida poco a poco pero va subiendo tercer día seguido no está nada mal SEM no arranca todavía se vuelve otra vez abajo después de haber intentado ayer salir de ahí STELAR sí que sube un poco tenía pinta de que podía subir un poco hacia la zona de 530 de momento está en 507 RIPPLE bajando yo creo que va a ir otra vez hacia la zona de 1770 ZILICA 0.80% abajo también mal de momento no se acerca a la línea bajista que está más o menos por 122 que es el nivel a batir y ZRX corrigiendo después de la tremenda subida de ayer y bueno posiblemente consolidando un poquito para intentar volver a salir al alza en cualquier momento volvemos con Bitcoin lo tenemos bajando un 2% ahora en 43.000 prácticamente no sé cómo estarán las bolsas igual están bajando un poco más no pues no están bajando más así que bueno es cosa solamente del mercado de criptomonedas una corrección y nada seguimos esperando creo que quizás habrá que esperar hasta el lunes para el arranque definitivo pero bueno esta pausa da tiempo para que las altcoins seguramente empiecen a comportarse mejor si tenemos tres días con el Bitcoin en la zona entre 43.000 y 44.000 seguramente tendremos alguna altcoin escapando al alza y dando algún beneficio así que bueno de momento eso es todo espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego